Para nosotros es una satisfacción el poder tener al Procurador General del Estado, el doctor César Siles. En esta entrevista habíamos tratado, en reiteradas oportunidades, de hablar con esta autoridad. Sin embargo, nunca lo hemos conseguido. Por eso nos alegra mucho. Y que, claro, él nos haya preferido como medio de comunicación para iniciar esta nueva gestión. Señor Procurador, buenos días. Gracias por estar en RTP. Le agradecemos mucho el que pueda brindarnos esta entrevista porque entiendo que la población se siente muy bien cuando sus autoridades pueden asistir a los medios de comunicación y comentarles el trabajo que se viene desarrollando. No es que cuando una autoridad es posesionada como tal ya se queda en un cubículo y no sale a dialogar con los medios de comunicación. Por ello yo le agradezco mucho. Son dos semanas que usted está en el cargo. ¿Qué evaluación tiene? ¿Cómo ha encontrado la Procuraduría? ¿Cuál es la proyección, el sistema de trabajo que se va a implementar en esta importante institución que defiende el Estado? Gracias, Silvín. Buen día. Para mí un placer estar en RTP. Tú bien lo decías en el comienzo de la entrevista. Hemos encontrado una Procuraduría cerrada, hermética. Lo que planteamos ahora como primer cambio de timón es una Procuraduría de cara al pueblo, una Procuraduría dispuesta al debate, una Procuraduría dispuesta al sufragio público. Hemos encontrado diferentes hitos que debemos ahora empezar a construir que no se han explorado por la Procuraduría. Tenemos tres subprocuradurías. En cada una de ellas hemos hecho un análisis del funcionamiento que han tenido hasta ahora y de los cambios que requieren para cumplir el mandato constitucional principal de la Procuraduría, cuál es la defensa de los intereses del Estado, la defensa de la soberanía del Estado y la defensa del patrimonio público. Y fundamentalmente en tres materias, así lo dice la Constitución Política del Estado, en inversiones, en derechos humanos y también en políticas públicas. Queremos nosotros, a través de las tres subprocuradurías, mostrar un cambio de timón, lo decía. En la primera, subprocuraduría de defensa y representación legal del Estado, lo que queremos demostrar es que esta Procuraduría requiere el concurso de otras instancias competentes. Este carácter cerrado y hermético que se dio a la Procuraduría ya no va a haber más. Ahora queremos que participe de las decisiones, de los lineamientos para la definición de la estrategia legal del Estado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, del cual formé parte hasta hace poco, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien define y ejecuta la política exterior del país, las embajadas, los consulados en el exterior, el Ministerio de Economía, por qué no decirlo, el Ministerio de Planificación, el Auditor del Estado, que es la Consulidad General del Estado. Asimismo, en la subprocuraduría 2, pretendemos priorizar la supervisión sobre la intervención. Todas las entidades públicas, del nivel departamental, municipal y nacional, tienen unidades jurídicas. Queremos convertir a esas unidades jurídicas en verdaderas unidades de defensa legal del Estado. Y únicamente en aquellos casos donde competencialmente y sea necesario intervenir. No en todos los casos como se lo estaba haciendo hasta ahora. Tenemos un número alarmante, lo voy a utilizar ese término, de casos en los que ha intervenido la Procuraduría, muy diferente y en proporción muy superior a los casos en los que ha estado supervisando, cuando debería ser al revés. Tenemos que priorizar la supervisión sobre la intervención. Y en la tercera subprocuraduría estamos trabajando en algo que no se hizo. Y tengo que decirlo, y lo dije también a los medios de prensa, cero producción normativa. La Procuraduría tiene iniciativa legislativa constitucional. Está en la Constitución establecido que puede presentar proyectos de ley. No ha presentado ningún proyecto de ley. No se ha promulgado ningún proyecto de ley. Y queremos trabajar en esa materia que está pendiente. Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal. Ya deviene de un decreto ley de hace casi 50 años que está obsoleto. Ley del Contencioso y Contencioso Administrativo. Ley de Repetición, entre otras, son la prioridad que tenemos. Y además esta subprocuraduría tiene una función bien particular. Tiene una función bien particular. Investigaciones de casos, investigaciones que sirven de insumos para la defensa legal del Estado, que se han hecho muy pocas hasta el presente. Vamos a priorizar también esas investigaciones nacionales e internacionales con un propósito. Dotar de insumos, herramientas a defensa legal del Estado. Por ejemplo, ¿se ha podido investigar hasta ahora? ¿Se ha podido realizar un estudio serio desde la Procuraduría sobre la nacionalización? Entiendo que no. He visto estudios de la Asamblea Legislativa Provinacional, de consultorías externas, de otros ministerios, pero no así de la Procuraduría. Ahora, don César, justamente hablando de este tema, seguramente en los últimos años y en este último tiempo, la Procuraduría se ha visibilizado por estos temas, por estos juicios que el Estado ha perdido a nivel internacional. No sé si perdido, pero bueno, finalmente esto va a significar erogar bastante dinero. ¿Existe dentro de estos juicios internacionales la etapa en la que se pueda negociar la salida de algunas empresas producto de la nacionalización o existía esa posibilidad de negociar y que finalmente se llegue a montos no tan exorbitantes? ¿Hemos descuidado esto? ¿Cuál es el análisis que usted tiene, don César? Primero que esta característica, que no va a haber más en la Procuraduría, de ser tan cerrada y hermética, ahora vamos a ser de cara al pueblo, vamos a estar constantemente en los medios de comunicación, va a permitir informar de mejor manera a la población, al pueblo, al cual nos debemos. En primer lugar, no hay una precisión de cuántos casos realmente existen, de cuánto dinero estamos hablando, de cuánta posible pérdida estamos hablando. Ha habido mucha falta de información, lamentablemente, pero ahora con los datos que estamos contando y estamos analizando, podemos decir, ya con seguridad, existen, por ejemplo, en temas de derechos humanos, donde también hay indemnizaciones que hay que pagar, 111 casos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 7 peticiones pendientes en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, todas igual de importantes. Algunas están en etapa de admisibilidad, otras en etapa de fondo, otras en cumplimiento de sentencia, comedias cautelar, todas importantes igual. En el caso de los arbitrajes se dividen en dos, arbitrajes comerciales, donde involucran alguna entidad pública del Estado en particular, donde la Procuraduría se convierte en coadyuvante de esa entidad pública que debe defenderse, pero también los arbitrajes de inversiones, donde ya el Estado es el demandado, en el marco de algunos tratados de inversiones que fueron denunciados hace muchos años atrás. Se habla de 11, 4, 5, 6, laudos perdidos, etc. En realidad son nueve arbitrajes en curso. Ninguno todavía ya es cosa juzgada, podríamos decir. Existen ciertos laudos ya que se han dictado con importantes cantidades de dinero que hay que indemnizar a las empresas que han demandado. Pero los recursos están ahí, recursos de lulidad, recursos de revisión, recursos de corrección. Vamos a dar un giro de timón también en la estrategia de defensa legal del Estado y vamos a lograr los mejores escenarios, las mejores negociaciones posibles para que el Estado sea menos afectado. Seguramente también es importante, algo que usted lo ha manifestado, el poder dialogar con otras instancias que tengan relación con los temas y no cerrarse en decir, no, no, nosotros somos los abogados de la Procuraduría, nosotros solamente tenemos que ver este tema. O sea, el poderse abrir a la Cancillería, no sé si en algún momento al Colegio de Abogados para recibir también alguna alimentación, si vale el término, con referencia a estos temas, escucharlos y poder también, como usted bien dice, si es que estamos equivocados, poder cambiar un poco el timón y presentar alguna otra propuesta. Yo siento que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Tengo dos, bueno, tenemos dos ideas al respecto. La primera, que la defensa del Estado no es únicamente la Procuraduría, es de todos y todas las bolivianas, no únicamente es de los abogados, es de todos los profesionales del sector público, así lo dice la ley de creación de la Procuraduría. Y finalmente tengo la idea, en esta pregunta, de que la defensa legal del Estado debe ser liderada, no con carácter exclusivo, no con carácter particular por la Procuraduría, liderada por la Procuraduría. Y en ese sentido hemos planteado la creación de un consejo de asistencia para la defensa arbitral. Es el tema que más nos preocupa, porque los laudos están saliendo. Yo me inauguré en el cargo con el laudo de Glencore, que ya fue emitido, y por ello es necesario crear un consejo de asistencia en defensa arbitral. Conformado, como tú les decías, por entidades competentes en la materia, porque reitero, todos y todas los bolivianos y bolivianas debemos defender al Estado. Tiene que estar Cancillería, tiene que estar Justicia, tiene que estar Contraloría, tiene que estar Economía, tiene que estar Planificación. Y obviamente tenemos que también hacer partícipe a la sociedad civil. Una Procuraduría de cara al pueblo, con seminarios, con coloquios, con foros, con reflexiones, donde planteemos las ideas matrices de la defensa legal del Estado, la estrategia de defensa legal del Estado, y podamos encontrar también en el pueblo esa sinergia, ese apoyo para poder defender al Estado, porque estamos defendiendo al Estado, no estamos defendiendo a un partido político, a una persona en particular, o a un grupo en particular, estamos defendiendo al Estado, y para ello todos debemos sumarnos. Ahora, ¿se ha conocido, por ejemplo, doctor, de temas que tienen relación ya con la población, con trabajadores que han pertenecido al Estado? Procesos que se dilatan mucho, y claro, si es que, digamos, uno entra a un proceso que dura 10, 15 años contra el Estado, y al final las instancias lo absuelven. De todo, yo conversaba en algún momento con el Ministro de Justicia, y él me decía, a mí no me parece de que el Estado tenga que, una vez que un juez dicte, tenga que presentar una observación, sabiendo de que realmente el juicio ha sido ganado por la otra parte. Él me decía, es una pérdida de dinero para el Estado, el asistir todavía a las otras instancias que existen. Pero aún va más allá este tema, doctor. ¿Qué pasa si, digamos, la persona que ha demostrado ser inocente en un proceso que ha durado 15 años, determina iniciarle un proceso al Estado en instancias internacionales, y las instancias internacionales, dice, ustedes lo han perjudicado 15 años, tienen que pagarle esto a este señor? ¿Cómo identificar estos temas y evitar que el Estado también económicamente se desangre por esta mala administración de justicia, que a veces los tienen los propios abogados, juristas del Estado en sus diferentes instancias? Lo que hemos encontrado en el diagnóstico es que la Procuraduría, a pesar de que es parte de varias instancias de coordinación interinstitucional, no ha dado gran aporte en estas instancias. Una de ellas, la Ley 898, donde se está planteando los ejes de la reforma de justicia. No ha participado la Procuraduría. Ahora vamos a participar desde el inicio, como tú dices, porque ya nosotros llegamos, como abogados del Estado, cuando ya estamos en juicio, cuando ya hay una petición, cuando ya hay una sentencia, inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que participar desde el principio, evitar que en ese caso de procesos como el que planteas, nos alarguemos mucho en el tiempo para después ser demandados, cuando se puede llegar a una solución. Para mí el principio básico de cualquier problema jurídico es buscar la solución, no el juicio que puede ser largo, costoso y demás, sino buscar la solución. Vamos a ser parte ahora de las reformas estructurales. Queremos ser parte de la reforma judicial que plantea a la cabeza el ministro Lima y al Gobierno Nacional. Pero adicionalmente, cuando ya existen las peticiones y demás, igual tenemos que buscar la mejor solución posible. No necesariamente es el juicio, no necesariamente es irnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos ahora firmar acuerdos de solución amistosa una vez que la demanda o la petición ha sido admitida y en eso vamos a trabajar en materia de derechos humanos. Y lo mismo cuando se plantea la posibilidad de una demanda arbitral. La primera etapa siempre es la de negociación. Y en esa negociación tenemos que buscar los mejores escenarios, las mejores posibilidades y la mejor solución para el Estado boliviano. Un dato adicional también aquí es importante. En esta etapa de negociación, cuando se está por iniciar una demanda arbitral, la Constitución lo dice, quien tiene que defender los intereses del Estado es la Procuraduría, sus abogados, su suplante de abogados que tiene. Lo que ha pasado es que hemos de cierta forma privatizado, podríamos decir, la defensa del Estado porque contratamos bufete externos, que está bien porque ellos tienen autorización palitiva en el exterior, pero también contratamos bufetes nacionales para vigilar el trabajo de los bufetes internacionales. Me pregunto, ¿qué hacía el equipo de abogados que tenía la Procuraduría? Ahora por lo menos vamos a prescindir de los nacionales y ojalá con el tiempo en el análisis que estamos haciendo prescindir también o corresponsabilizar nuestro trabajo con los bufetes internacionales que se contratan. Yo recuerdo muy bien, en el caso de Arturo Murillo, se criticó bastante estos aspectos. Uno, el contratar un bufete de abogados afuera que tenía un costo, el traslado del personal de la Procuraduría al extranjero que sumaba otro monto, que finalmente era mayor al monto que se quería recuperar de ese daño económico que habría generado esta exautoridad. Dentro de estos casos, doctor, ¿cuál es el caso más urgente, el más importante que usted ha identificado en estas dos semanas en la Procuraduría que en ese momento se tiene que atender de forma urgente? Hemos instituido una forma de trabajo con, lamentablemente a veces tienes que previsar lo urgente sobre lo importante, con temas urgentes, con temas recurrentes y también con una agenda de trabajo institucional que hemos propuesto. En los temas urgentes, como te lo dije al principio de la entrevista, me inauguré con el fallo, con el laudo arbitral de Glencore. Tenemos 30 días para pedir la corrección de ese fallo y luego que nos notifiquen con la resolución de corrección tenemos 90 días para presentar una anulidad. Para ello tenemos que analizar la posibilidad de contratar al mismo bufet que ya nos asistió en la primera parte o otro bufet, reforzar la defensa de estrategia legal del Estado y tratar de seguir trabajando en la reducción del monto que ya ha tenido un monto considerable de reducción, considerando que se ha iniciado la demanda arbitral por 800 millones y ahora se quiere, bueno, se fijó en el laudo arbitral 253 millones. ¿Hay todavía alguna posibilidad de seguir revirtiendo esa situación y rebajar el monto que ha fijado el tribunal arbitral? Perfecto. Bueno, tenemos bastantes temas pero voy a tomarle la palabra, nos va a gustar tenerlo nuevamente en el set del sistema RTP para poder seguir hablando de estos temas que son tan importantes aparentemente para el Estado pero que en realidad caen en cada persona que forma parte de esta población, doctor. No, gracias Irwin y una Procuraduría de cara al pueblo, en debate, en contacto con los medios de comunicación es lo que viene ahora y hoy estar presto a cualquier invitación que me hagas. Ahora hemos utilizado el logo Procuraduría Informa así que vamos a estar en todos los medios de comunicación y seguramente también aquí en RTP. Bueno, le agradezco mucho a César Siles, Procurador General del Estado que ha conversado con nosotros en esta mañana.